¿Quién eres? ¡Ay güey! ¡Ay no mames! No mames... ¿Qué barulita es esto? ¡Claro! ¡Esta es una idea mal, esta es una idea mal... ¡Esa es un maldito! ¡Gol! ¡Esa es todavía! ¡Es todavía! ¡Es todavía! Las cámaras de seguridad de un hospital captan en una de las salas de recuperación algo bastante impactante. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.